Vamos a hablar de un tema que de seguro a ustedes, amigos, amigas emprendedores, que en medio de esta pandemia salieron adelante o incluso iniciaron, porque así somos los peruanos pujantes, iniciaron algún emprendimiento desde casa, usando las redes sociales para vender algún producto o hacer algo que les genere algunos ingresos. Muchos perdieron el trabajo en esta época, se habla incluso de dos millones de personas ya que han perdido el empleo en este año de pandemia. ¿Cómo podemos ayudarlos a ustedes con algunos consejos para conectar justamente con esos clientes, con el consumidor digital? Tenemos a Sergio Cuervo, profesor de San con nosotros, al cual le damos la bienvenida para hablar justamente de este tema. Sergio, ¿cómo estás? Un gusto tenerte de nuevo aquí en En Contacto. Hola, Juan Carlos. Un gusto poder saludarte. Un abrazo. Perfecto. ¿Cómo hacer ese clic entre el que ofrece algo a través del Internet y el consumidor digital? Es interesante tu pregunta, ¿no? Porque hoy día tenemos muchísima oferta en Internet, ¿no? No solamente es oferta local, tenemos mucha oferta internacional también que está llegando para las diferentes categorías de consumo de productos o servicios locales, ¿no? Lo importante es ver cómo comenzamos a llamar la atención, ¿no? En algún momento me acuerdo que alguien me dijo, ¿cómo llamas la atención para tratar de diferenciarte, no? ¿Cómo haces que comiencen a hablar de ti? Y se me viene a la memoria un ejemplo de un libro que leí hace algún tiempo que hablaba de un famoso restaurante en Filadelfia, en Estados Unidos, ¿no? Que aperturó dentro de un espacio donde hay muchos restaurantes de carne. Entonces se le ocurrió al dueño agarrar y hacer un sándwich de carne de 100 dólares, ¿ok? Entonces, porque hacer un sándwich de carne allá de carne con queso es muy simple, ¿no? No cuesta más de 5 dólares si lo manejamos en esa moneda. Pero ponerlo a 100 dólares llamó muchísimo la atención. Entonces, cuando llegaban al restaurante a comer el sándwich, primero la gente que le llamó la atención, lo que comenzaron a vivir fue una experiencia completamente diferente, ¿no? Porque no solamente era el sándwich, era también todo el entorno y todo el contexto alrededor de ese pancito con carne y con queso, ¿no es cierto? Ok, entonces, dentro de un entorno digital me dirás, pero es difícil porque ahora todo es digital, nada es presencial. Claro. Sí, exactamente. Pero acá es importante la interacción que nosotros podamos tener con las personas, con nuestro público objetivo. Algo que no hacemos mucho, ¿ok? Si tú revisas o revisamos un poco cómo es la asignación presupuestal de las diferentes, de muchas empresas, siempre la mayor parte se asigna para la captación de clientes nuevos, que por supuesto está muy bien, pero dejamos un porcentaje pequeño para los clientes que ya nos compraron y muchas veces, si nosotros hacemos una acción apropiada con esos clientes que ya nos compraron, buscamos que nos recomienden, buscamos que nos valoren, que nos valoricen, vamos a conseguir una captación mucho más perfecta, llamémoslo así, de gente que se pueda acercar a nuestras marcas. Porque además en el mundo digital el cliente tiende a ser muy infiel, ¿no? Se va rápido con otro, ¿no? Entonces, que te hayan comprado una vez no significa que lo tienes en el bolsillo. Hay que engreírlo incluso después de la compra. Correcto. Y para eso se necesita, como tú bien lo mencionas, necesitamos por supuesto una diversificación de productos, una estrategia adecuada de precios, una estrategia adecuada en general de todo lo que es el marketing mix alrededor del consumidor. Pero algo que es importante, como te dije hace un momento, es eso, ¿no? ¿Cómo comenzamos a cambiar nuestra forma de trabajar poniendo al cliente en el centro de las decisiones que nosotros podemos tomar? Yo creo que si eso, logramos ese cambio, diría mucho de la transformación digital, que es un tema que está conversado contigo en algún momento, un eje fundamental de la transformación digital es el consumidor, ¿no? Como eje principal de las decisiones que se toman. Entonces, hay que hacer un cambio, pues, de pensamiento, de actuación, de acciones, ¿no? Y eso involucra después toda una serie de acciones propiamente que se tienen que generar. Si bien es cierto, necesitamos temas de precio, producto, también necesitamos utilizar contenido, ¿no? ¿Cuál es el contenido apropiado para los clientes? Por ejemplo, una estadística que salió el año pasado, justo por el tema de la pandemia, que justamente hoy estamos cumpliendo un año, ¿no? A finales del mes de marzo, me acuerdo, que decía que el 60% de la población de los milenios en esa época estaba buscando una publicidad mucho más cercana, ¿no? Una publicidad acorde con el contexto que empezó a vivir en ese momento. No esperaba, pues, una publicidad, mira esta promoción, mira este producto, ¿no? Sino una publicidad mucho más solidaria, ¿no? Entonces, acá es importante entender al consumidor en sus diferentes momentos. Hoy día tenemos un consumidor diferente a marzo del año pasado. Ya tenemos un año en este contexto. Y las maneras de consumir son completamente diferentes. Si bien es cierto, somos más digitales para muchas actividades. Pero a finales de año salió una encuesta, y te doy el pase, que mucha gente prefería regresar a la tienda, ¿no? Que seguir comprando en línea, ¿no? Que son parte de los comportamientos que tenemos que entender, ¿no? Pero también se ha generado un montón de cliente nuevo, ¿no? Que está experimentando recién este mundo digital. Y a ese hay que hacerle las cosas fáciles, ¿no? Porque si uno se las pone complicadas, va a generar rechazo a la digitalidad. Sí, por supuesto. Lo que tú mencionas tiene que ver con conceptos que se utilizan ahora. Por ejemplo, algo que se tiene que entender cuando hablas de digital. Si tú entras a una página web, se esperaría, ¿no? Y es lo que dice la teoría, que en no más de tres clics la persona pueda llegar a la información que está buscando. Algo que nos dice Suki Google es que no tenemos más de dos segundos para poder captar la atención de un cliente nuevo a través de un dispositivo móvil. Solo dos segundos. Dos segundos es una pestañada, ¿no? Entonces, ¿qué contenido tienes que entregar para poder captar al cliente? Una cosa es captar que llegue, y después lo que tú mencionas que es perfectamente válido, para que se quede navegando en tu espacio digital, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacerle las cosas fáciles. Que en no más de tres clics, por ejemplo, que en no más de tres clics pueda registrarse, ¿no? O solicitar algún tipo de información, y nosotros, por supuesto, interactuamos rápidamente para no perderlo, ¿no? Acá la rapidez fue un papel importante. ¿Cuánto ha crecido el mercado digital en este año de pandemia? ¿En el Perú? En el Perú, a ver, a nivel de transacciones digitales, ¿no? Según el último informe que sacó la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, hemos llegado aproximadamente a seis mil millones de dólares, ¿no? Transacciones electrónicas. Y si nosotros hablamos solo de inversión en medios digitales, hemos crecido seis por ciento respecto al año dos mil diecinueve, ¿no? Entonces, hay un crecimiento en el uso de los medios digitales, tanto para la inversión publicitaria como para la compra electrónica, ¿no? La coyuntura ha ayudado muchísimo a esa aceleración. Pero la aceleración, pues, implica toda una serie de cambios, ¿no es cierto? Para que el cliente pueda quedar satisfecho en la experiencia que pueda, en la experiencia digital que pueda tener con el cliente. Acuérdate que no solamente es la experiencia digital. Lo hemos conversado, por ejemplo, la parte logística, ¿no? Y hoy más que nunca, el tema logístico, la entrega es un tema fundamental. Te pongo un ejemplo, chicos. El día domingo pedí almuerzo con anticipación para las una y media de la tarde y el almuerzo llegó casi a las dos y media de la tarde, ¿no? O sea, la explicación cuál era. No sé, yo contraté el servicio de entrega. No es mío. Es la típica respuesta que me dan, ¿no? Pero ese no es el problema del cliente. Correcto. Correcto. Eso no es mi problema como cliente, ¿no? Al final, la experiencia tiene que ser completa e integral para poder satisfacer las diferentes necesidades que uno tiene, ¿no? Como consumidor. Entonces, es la parte digital, sí, importantísima. Pero aquí tenemos la otra parte de la entrega, ¿no? Pero acuérdate que también tenemos la otra parte antes de la transformación o la distribución de productos, que son las buenas relaciones que nosotros podamos tener con nuestros proveedores, ¿no? Que si eso no funciona, todo lo que nosotros también apuntemos hacia el consumidor final no se va a dar, ¿no? O sea, tenemos que manejar adecuadamente nuestro negocio, este, teniendo en consideración los diferentes elementos que forman nuestra empresa, ¿no? Perfecto, Sergio. Muchísimas gracias, como siempre. No, muy amable, Juan Carlos. Un fuerte abrazo. Gracias a ti. Sergio Cuervo, profesor de San, ha estado con nosotros aquí. Cerramos nuestro bloque económico.